Bueno, pues el tema que me trae hoy, para enviarlo a través de YouTube, es un tema que pertenece a un buen cantante, muy bueno de aquí de España, aunque no llevo ya mucho tiempo sin estar aquí, pero su estilo es inconfundible, es un señor que sus temas casi todos son embaladas, unas melodías preciosas, y hablamos de Camilo Sexto, jamás. Camilo Sexto Camilo Sexto Camilo Sexto tono y cinco tonos y dos semitonos más alta de la que ha empezado yo me tenía desde los más graves hasta los más agudos se podía pasear por toda la escala sin ningún problema muy muy bonita bueno pues aquí la tenéis para aquellos que seáis románticos que les guste porque hay todo tipo de música todo tipo de gustos vale 672 19 29 22 para pedirme las partículas sueltas del libro que ahora ya estoy haciendo brillado presentaré estoy haciendo uno de acompañamiento en aquellos que ya tenéis más o menos un nivelito con mi método que no sé que lo tenéis ya más de uno para el libro de temas iguales que lo que tenéis en melodía lo voy a tener en acompañamiento para que personas puedan cantar y poder disfrutar pues acompañarlo que no es tan difícil tampoco ha sido un placer y